En estos momentos vamos a darles a conocer a ustedes en exclusiva, amigos y amigas televidentes de Multinoticias, el enfoque de la dignidad sandinista, el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua respecto a su posición. Esta posición es concreta y oficial de toda la conferencia acerca de que su eminencia reverendísima, el Cardenal de la Paz y la Reconciliación, Miguel Obando de Bravo, coordine el Consejo de Paz y Reconciliación. Esto es algo histórico, es algo que el pueblo nicaragüense estaba esperando y que estamos seguros que se está yendo por la senda correcta. El camino de la reconciliación, de la unidad entre los nicaragüenses es el primordial objetivo que debemos alcanzar los y las nicaragüenses. A continuación, amigos y amigas televidentes, damos lectura de forma íntegra al comunicado que está dando a conocer la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Conscientes del delicado Ministerio de Reconciliación que, como pastores de la Grey del Señor se nos ha confiado, nos vemos en la imperiosa necesidad de manifestar a nuestro pueblo que peregrina en Nicaragua lo siguiente. Uno, por reconciliación entendemos fundamentalmente la conversión del corazón del hombre a Dios y en el corazón de Dios encontramos paternalmente con el prójimo. En consecuencia, la reconciliación no puede prescindir de la búsqueda del bien común que, a su vez, debe fundamentarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Dos, vemos saludable la iniciativa tomada por el nuevo gobierno de la República de dirigir los destinos de esta patria, teniendo como meta la reconciliación y la paz. Sabemos que, al respecto, ha sido invitado a ejercer este servicio su eminencia el Cardenal Miguel Obando Bravo, para encabezar la Comisión de Reconciliación y Paz. Reconocemos la trayectoria del Señor Cardenal en este campo y pedimos al Señor que lo bendiga en este servicio. Comprendemos que esta Comisión no implica relación jerárquica de subordinación con el Poder Ejecutivo, ni manejo de fondos públicos o partidas presupuestarias. Y que funcionará como continuación de la Comisión de Verificación de los Acuerdos Establecidos en 1987. Nosotros, los obispos, consecuentes con nuestro deber de pastores, seguiremos trabajando por la paz y justicia de nuestro pueblo, desde nuestras estructuras pastorales, ya que la Iglesia en sí misma es portadora de un mensaje de reconciliación. Pedimos a los fieles cristianos que se unan a nuestras oraciones por todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan por la paz y la reconciliación en nuestro país, con la esperanza de alcanzar, desde la justicia y la verdad, una sociedad más fraterna, justa y libre. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, dado en la ciudad de Managua, este 21 de marzo del 2007. Doy fe, Monseñor Sócrates René Sándigo Girón, Obispo de Juigalpa, Secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Después, está la posición oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con respecto a la coordinación de su eminencia, reverendísima Cardenal Miguel Obando Ibravo, a la Comisión de Reconciliación y Paz. Ven saludable la iniciativa tomada, según lo textualmente leído en el inciso 2 del comunicado. Que los obispos ven saludable la iniciativa tomada por el nuevo gobierno de la República de dirigir los destinos de esta patria, teniendo como meta la reconciliación y la paz. Sabemos que, dice el comunicado, al respecto ha sido invitado a ejercer este servicio, su eminencia el Cardenal Miguel Obando Bravo, para encabezar la Comisión de Reconciliación y Paz. También reconocen la trayectoria del Cardenal en este campo y piden al Señor que le bendiga en este servicio. Comprendemos que esta Comisión no implica relación jerárquica de subordenación con el Poder Ejecutivo ni de manejo de fondos públicos, y que es la continuación de la Comisión de Verificación de los Acuerdos Establecidos en el año 1987. Así es que, es la posición oficial de la Conferencia Episcopal, donde brindan el total respaldo a que su eminencia reverendísima, Cardenal de la Paz y la Reconciliación, Miguel Obando Bravo, coordine la Comisión de Reconciliación y Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!